Se enciende el fuego de nuevo desde su corazón Va despertando con su magia la ilusión De poner en la mesa toda la belleza y el color Combinando su buen gusto con su amor Los secretos del sabor nos va a enseñar Y por eso vos y yo vamos a estar Cocinando con meña, Marcelo Meña Cocinando con meña, Marcelo Meña Cocinando con meña, Marcelo Meña Marcelo Meña Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Nuevamente en la pantalla del 3 para hacer este programa como hacemos todos los sábados Y miren qué hermoso el lugar donde estamos, Punta Barranca Así que le agradecemos a Pablo Aliendro que gentilmente me presta esta instalación preciosa Para hacer este programa como todos los sábados Frente al puente Rosario Victoria, al río Paraná, las islas, la ciudad de Rosario allá a lo lejos Parece como estuviera muy lejos pero bueno, no está tan lejos Bueno amigos, voy a hacer un pescado que estoy seguro que les va a encantar Nos acompañan en Cocinando con Marcelo Meña Paladini, los mejores fiambres y quesos del país Mercado de productores de Rosario, el mercado de frutas y verduras de la región Aceite alzamar, pura salud vegetal El rey del sofá, el mejor precio y calidad para tu hogar Enflomar, pescados frescos y mariscos todo el año La cumbre, qué rico momento Bueno, tengo abadejo fresco, por supuesto de Flomar Flomar está en la calle Ceballos, 1536 de nuestra ciudad Donde distribuyen a todo Rosario y alrededores Flomar es una distribuidora de pescados y mariscos La más importante de Rosario Las chicas amorosísimas que trabajan ahí todo el tiempo Que me están brindando cosas para que yo haga este programa cada vez más lindo y cada vez más rico Así que le mando un cariño a toda la gente de Flomar Tengo un recipiente al fuego que se está calentando En esta preciosa y roja cocina Morelli De la línea de alta gama de Morelli Esta preciosa con encendido electrónico Realmente un lujo esta cocina Y si querés ver más cocinas Porque tiene unas nuevas negras Con los herrajes plateados que son realmente espectaculares Entra en www.morelli.com.ar Bueno, vengo para acá porque les voy a mostrar Antes que se vaya al sol Este ramo de flores preciosos de Floría González Que enorgullecen y prestigian y decoran El programa de Cocinando con Meña Por la pantalla del 3 Miren que hermoso Recuerden, si quieren tener un ramo tan lindo como este Lo único que tienen que hacer Y la Floría González De Callao, 10.55 Ahí los chicos les van a preparar un ramo Como este o más lindo O el que ustedes elijan Para mandárselo a una persona que quieran mucho A alguien que fue mamá hace poco Y tuvo un bebé Y le pueden mandar unas flores Siempre serán bienvenidas, obviamente Un ramo como este de Floría González Van a quedar fantásticos Bueno, vamos a darle gracias al mercado de productores Por todo lo que nos mandan Todos los programas Miren que variedad de productos Yo de acá les cuento un poco Pimientos, berenjenas, zanahoria Ají Tomates, limón, ajos Choclos Hierbas frescas Y una variedad de papines De Beto e Hijo Que es el puesto 191-192 Del mercado de productores Entrando a la izquierda está Beto e Hijo Que tiene frutas y verduras exóticas No dejen de recorrer el mercado de productores Y voy a hacer lo siguiente Vamos a poner un poco de aceite Alzamar de girasol Que es pura salud vegetal En la base del recipiente Para que se vaya calentando El recipiente está caliente Ponemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 Como para cubrir la base De cucharadas de aceite Y enseguida estamos poniendo Un poco de cebolla En la base Sienten el ruidito Quiere decir que estaba caliente Esto es interesante Para saber cómo estamos cocinando Porque si no Se hierven las cosas Entonces los recipientes Tienen que estar muy calientes Siempre Antes de poner el producto ¿Se dan cuenta Lo que les digo esto? Bueno Perfecto Ahí estamos Con las cebollas en la base Le vamos a poner un poco de ajo Un poco de pimiento Un poco de puerros Que tengo acá Me encanta And if it's quite alright I need to, baby To on these lonely nights I love you, baby Trust in me And I say I love you, baby And if it's quite alright I need to, baby To on these lonely nights I love you, baby Trust in me I love you, baby I love you, baby Esto voy revolviendo un poco Después no lo revuelvo más, ¿eh? Ahora es para que se integren todos los sabores Se salté todos los vegetales juntos Después le pongo un poco de vino Un poco de caldo Fondo de pescado Tengo fondo de pescado de flomar también Que ahora les voy a mostrar Que es muy interesante el producto Y va a quedar perfecto Bueno, mientras se cocina esto Mientras se calienta el otro recipiente Para cocinar el pescado Voy a tomar un poquito de agua Porque si no saben Que no puedo seguir hablando Y me quedo acá el sol Porque estoy tomando Los últimos rayitos de sol De este día precioso Acá en Punta Barranca Bueno, esto es de Zeta Equipamiento De la calle Italia 3251 Esto es Italia al 3200 Que queda entre Garay y de Afunes Es fácil para ubicarlo Ahí está José Zajarías Que es mi amigo El que me hizo esa ladera para mí Con todo su equipo Por supuesto Que tiene un equipo fantástico De colaboradores Para lograr este producto Maravilloso Este es agua M Como Marcelo Meña Bajo contenido en sodio Muy rica el agua Sirve para marinar Con otras bebidas Así que toma un trago de agua Y seguimos En más cocinando con Meña En esta décima novena temporada Y lógicamente Por la pantalla del 3 Perfumería sana En todas sus direcciones San Luis 1275 San Martín 4952 Y San Martín Ahí cerquita 5296 Y en Mitre En pleno centro Mitre 1069 Perfumería sana Tiene de todo Ya sabés Porque hace mucho tiempo Que vengo hablando De perfumería sana Pero ahora también Tiene su tienda online Así que si querés ver Todos los productos De perfumerías ana Entrá en www Ana Perfumería Online Punto com Punto ar Bueno Acá estoy sentado En un sillón hermoso Del Rey del Sofá Como de costumbre Siempre les cuento Que el Rey del Sofá En Avenida Pellegrini 2644 Frente al parque Es de mi amigo Roberto Que Roberto es El Rey del Sofá En este sillón Divino Divino Con un material Que se llama Lenovo Que es como un cuero Sumamente lavable Y lo hacen Y lo hacen Esas máquinas Turcas Que Roberto compró En el extranjero Que siempre les cuento Bueno Vamos a disfrutar Un rato Al aire libre Acá en Punta Barranca De este hermoso sillón Del Rey del Sofá Tea Además de ser una empresa De acompañantes De profesionales De la salud Es también Una familia grande Porque En realidad Lo que ellos Tratan es De ayudar a la gente Si vos tenés Una persona mayor Que hay que acompañar Al cine Al teatro O en la casa misma Tea te ofrece Ese profesional Para que lo acompañe Y esa persona Viva mucho más feliz Tea con vos Que ofrece Todos estos beneficios Y muchos más No dejes de consultar Contea con vos Punto com Bueno Voy a cortar Limón Para ponerle Al pescado Le ponemos Un poco de jugo de limón Mientras tanto Se va macerando Con este juguito De limón Jugo de un limón Dos filés De abadejo Hace cuatro porciones Estupenda ¿No? Al chupín Vamos a ponerle papas Vamos a cortar Al medio Estos papines Del mercado De productores Que son preciosos Y aparte Saben que son Muy sabrosos All I need Is your love tonight All I need Is your love tonight All I need Is your love tonight Tiene el vino Tiene el caldo Tiene el caldo de pescado El pescado Tiene limón Acá tengo la harina Donde voy a pasar El pescado Para dorarlo un poco Paso el pescado Con el jugo de limón Por la harina Le saco el excedente Y vamos a freír Para que se pongan Bien dorados Bien ricos Bien sabrosos Y después Cuando esto esté avanzado Vamos a poner el pescado Arriba Y lo voy a terminar Con unos pepinos Salteados Que ahora les voy a mostrar Le voy a agregar ahora Un toque un poquito más gourmet Voy a ponerle un poquito De jengibre Y un poquito de cúrcuma Generalmente La cúrcuma La conocemos Muy naranja Y la conocemos En polvo Esto es un rizoma De cúrcuma Fresca Así que ahora van a ver Que voy a cortar Como pelarla Digamos Miren que color Hermosísimo La cúrcuma Les cuento que Es aromática Tiene un olor Como a banana Muy rico Pero en realidad No tiene mucho gusto Es para colorear Generalmente Los curry Ese color del curry Se lo da la cúrcuma Revolvemos un poco Y vamos a condimentar Acá el chupín Con las papitas Que se vaya cocinando Todo junto Le faltan unos minutos Y está listo Es un plato rápido Y ahora van a ver Cómo cambia de color El fondo De la copción El pescado Está casi listo Vamos a sacarlos Bien dorados Bien dorados Muy bien Ahí va Listo Excelente En este otro recipiente Que está al fuego Vamos a cocinar unos pepinos Miren Traje del mercado Productores Va Me mandó Juan Del mercado Productores Estos pepinos Vamos a poner el pepino Ahí como que se apoye Lo mejor que pueda Porque necesito cortar rodajas Como de Un milímetro Aproximadamente Todas las que más Puedan Esto va a ser Para la presentación Un detalle Que quiero mostrarles Cómo va a quedar De simpático La presentación De nuestro Chupín de pescado Del día de hoy Después si queda Lo pueden comer Así como tipo picle Tengo El recipiente Que se está calentando Vamos a poner la mano Ahí para que vean La temperatura Y vamos a poner Sésamo Voy a tostar Sésamo De millitas de sésamo Un poquito más Ahí está Basta Esa cantidad está bien La vamos a tostar Un poquito Para que se expresen Que larguen Todo su sabor esencial Una vez que se calienta La semillita de sésamo Empieza a alargar Un aroma a sésamo Que es Realmente increíble Y entonces vengo Con un poco De aceite de girasol Alzamar Por supuesto Que es pura Salud vegetal Le ponemos al sésamo Y ahí estoy haciendo Como un aceite de sésamo ¿Se entiende? Una cosa Casera Digamos Una vez que tengo El aceite Que se calienta ahora Con el sésamo Y perfuma bien Vamos a poner Un poco de salsa De soja Que tengo acá Voy a condimentar Con un poquito De sal Pero apenas Porque la soja Es salada Y mientras se calienta El aceite Para que desprenda Bien el aroma Del sésamo Voy a condimentar El chupín Que no tenía Absolutamente Nada todavía Entonces vamos Con un poco De sal marina Un poquito más Un poco Condimento No estoy poniendo Tanta cantidad De aceite Recuerden Que la sal En exceso Es muy dañina Vengo Un touch De pimienta Acá Al sésamo Con el aceite Para que quede sabroso Y bastante pimienta Al chupín Obviamente Que quede picoso Algunos le ponen Ají molido Para que quede Más picoso todavía Pero a mi me gusta Con la pimienta Con bastante pimienta ¿Se entiende? Está Y no uso ají molido Obviamente Bien Perfecto Ahora voy a agregar Al sésamo Con el aceite La salsa de soja Quiero ver Si va calentando Si va calentando Bien Y ya El sésamo Tomó un color Interesante ¿Ven? Yo sé si se ve bien Señor director ¿Se ve bien? Perfecto Ahora es el momento De agregar La soja Y salir corriendo Porque si no Te salpica Caliente Y ahí mismo Ya Le vamos a agregar Miren lo que voy a hacer ahora Las rodajas De pepino Las voy a cocinar Un poco Un poco Nada más Hasta que tomen Ese sabor Del sésamo Con Con la soja Y el aceite Listo Revuelvo un poquito Es una pena Un ratito Para que queden Las rodajas Muy sabrosas Y le voy a echar Un chorrito De vinagre Porque en realidad Lo que estoy logrando Acá Es como un picle De pepino Bueno Entonces Ahora Es el momento De poner Los filets De pescado Vamos a pasar De lo salado Y de lo del pescado Algo dulce Rico Y muy Pero muy sabroso Que son estos budines De la cumbre De la cumbre Como siempre Les cuento Que me encantan comer Y esto también Porque son unos snacks Salados De la cumbre Tenemos dulce Y salado De la cumbre Estos snacks Con cheddar Y estos con cebolla Que son realmente Maravillosos A la tarde Con una copa De vino Un espumante Este snack Y un quesito No hay con que darle Bueno Y los budines De la cumbre Que les quería mostrar Estos europeos Con chip De chocolates Que son Los más ricos Del país La cumbre Una empresa Maravillosa Que también Exporta al mundo Amigos Recuerden Que estos productos De la cumbre Como les dije recién Los pueden conseguir En los grandes Supermercados Y en los pequeños comercios Este budín europeo Que es de gran Pero gran sabor Y una suave Textura Al paladar Y que mejor Que Benfatti Empanadas Son las más rellenas Son las más grandes De Rosario Son las más ricas Benfatti Está en la calle Callao 565 Benfatti Empanadas Y algo más Yo me voy a comer Esta de carne Con esta salsa picante Que me encanta De tomate picante Mirá que rico Bueno Bueno Claro Está de Desplegando la red De fibra óptica Más moderna Del país Esta tecnología Es ideal Para todo tipo De usuarios Glaming Streaming Hogares Podés encontrar Este servicio De claro En tres tipos De velocidades Tonito Tonito Carnes Es una empresa Familiar Que ofrece Productos De primera Calidad Carnes De primera Si querés Carne De primera Tenés que ir A Tonito Dorrego Esquina Galvez Y tres De febrero 3451 Tonito Vende Carnes Por menor Y por mayor Y le distribuye A todos los Restaurantes Y todos los Comercios Bueno, acá tenemos Gon Sushi Vieron que yo les digo Que cuando llega el sushi Se siente el Gon Gon Porque llegó el sushi Este Gon Sushi Es de Brown 1928 De la ciudad de Rosario Por supuesto Y en Instagram Lo podés encontrar Como Gon Sushi Rosario No te olvides de poner Gon Sushi Rosario Porque si no No lo vas a encontrar Bueno, la verdad Que yo tengo que felicitar A la gente de Gon Sushi Porque Me hacen quedar muy bien Cuando los recomiendo Así que les agradezco Y les mando un beso enorme Y recuerden que Gon Sushi Está en Brown 1928 Acá tengo el pescado Utilicé este trozo Que estaba bien dorado Para mostrarles Cómo quedan los pepinos En pique Los pongo así Haciendo de cuenta Que son escamas De pescado Superpuesto Sigo 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 Una presentación De todas maneras Después los pueden guardar Los pepinos en pique Y los comen Con otras cosas también Que quedan riquísimos Me encantan Y esto Apago el fuego Porque está terminado El chupín Está perfecto El aroma Es increíble Y con esta vista Maravillosa Vuelvo a repetirle Miren lo que es esto Esto es Punta Barranca Acá Pasando la Florida A metros del puente Rosario Victoria El sol que pega en la isla Ahora en este momento Los callas Los barquitos La gente remando Un día precioso Para hacer este chupín De pescado A orillas del río Paraná La ciudad de Rosario Bueno Apagados los fuegos Todos Vamos a tomar una cuchara Grande Para presentar Saco vegetales Y papas Para la base O sea que tenemos Todo junto La guarnición Está todo acá Con las papas Y los vegetales Miren Plato realmente Para esta temporada La verdad que Es espectacular Y estamos listos Para agradecerle a Blaco A las chicas de Blaco Por los delantales La chaquetilla Esta como tipo camisa Con cuello mago Que se usa ahora Gracias Patricia A florcitas de Blaco Delantales Si quieren conseguir Alguna prenda como esta Bordada Como dice acá Marcelo Meña O con el nombre de ustedes Por supuesto Entren en Instagram Y se van a encontrar Con Blaco Delantales Así que un beso enorme Para las chicas Y otro beso Grande para mi amigo El Guille Pesino Que cuida estos Pocos pelitos que me quedan Guille te mando un abrazo Al doctor Julio El Mino Que cuida esta sonrisa Que Dios me dio Amigos Gracias por acompañarme Gracias por Tanto cariño Si no quieren hacer Este plato Miren que hermosa Tabla de fiambres Paladini Que tengo ahora Para mostrarles Y compartir con ustedes Así que mañana Domingo Mantela cuadro Pan tostado Que sea del día anterior Un vino Un vermú Lo que tengan a mano Una gaseosa Pero disfrutemos De esta tabla De fiambres Paladini Y juntemos a la familia Y juntemos a la familia Como hacía tanto Un buen gusto Con su amor Los secretos del sabor Nos va a enseñar Y por eso Vos y yo Vamos a estar Cocinando con meña Marcelo Meña Cocinando con meña Marcelo Meña Cocinando con meña Marcelo Meña Marcelo Meña